...personas más aumenta a 83 las víctimas mortales por el siniestro del norte y tres más en el registrado que al sur de ese estado y de todos ellos por ahora únicamente se han podido identificar a 58. Las lluvias que han empezado a registrarse pueden dificultar aún más las tareas de búsqueda de los desaparecidos. Las familias afectadas por las explosiones en las instalaciones de la compañía Columbia Gas registradas el pasado mes de septiembre en el valle de Merrimack, Massachusetts hoy van a tener una cena caliente, esto gracias a la iniciativa de un comerciante de Lawrence que también se vio perjudicado por estas detonaciones que dejaron sin agua caliente ni calefacción a muchos vecinos. Se han instalado ya carpas en las que se servirán cenas desde las 2 y hasta las 5 de la tarde. Que le hemos pasado todo, yo espero que ya lo pasen de lo mejor posible y que nada, que tenga fe en Dios que la cosa se va a solucionar. Que coman bien y que cocen a su familia, pero que estén seguro en su casa, que no tengan peligro. Y precisamente el alcalde de Lawrence también hizo un llamado a los vecinos para que reciban bien la cena pero por supuesto abrigándose adecuadamente para que no se vean más perjudicados por el frío.